Los niveles de adicción al juego en edades tempranas han aumentado notablemente en los últimos años debido a la proliferación de salones recreativos y la facilidad de acceso a través de internet. Los menores viven sus primeras experiencias con el juego cada vez antes, lo cual puede generar adicciones que requieren de inmediata asistencia sanitaria. Un 17% de los menores con 13 años ya están jugando a juegos de apuesta en salones o online y si avanzamos hasta los 16 es un 50% el que ya está jugando cuando está prohibido para menores de 18 años, de manera que es una incongruencia permitida, consentida o al menos no controlada. La detección precoz del juego patológico es el taller que se celebró en el Colegio de Enfermería de Alicante para analizar este tema de la adicción. La adicción al juego puede tener repercusiones negativas económicas, familiares y sociales, unos efectos que se detectan en el 90% de los jugadores. Los síntomas pueden encontrarse tanto en el menor como en los padres y es importante detectarlos para poder realizar una intervención a tiempo. Cuando acude un menor con problemas de insomnio, con problemas de sueño, con ansiedad, o los propios padres vienen con ansiedad, con depresión, con estrés, sin que haya en principio una causa identificable, detrás puede existir un problema familiar provocado por la aparición del trastorno. Contarán que ha habido un bajón repentino en el rendimiento académico, en el rendimiento escolar, que hay mucha inestabilidad emocional en el menor, que se comporta de una manera desequilibrada, a veces está decaído, otras veces está eufórico, que miente absolutamente y continuamente para ocultar el problema, que desaparecen algunos objetos de valor de casa. La Asociación Vida Libre trabaja en este ámbito y denuncia las facilidades con las que los menores pueden acceder a una adicción que está en continuo crecimiento. El juego online mueve en España 10.885 millones de euros al año, un 27% más que en 2015. Esta asociación propone algunas medidas como controles de admisión, prohibición de apuestas en eventos deportivos o facilitar las denuncias para frenar este impulso.